¡MICROTEATRO! Breves obras de 15 minutos ahora en el Centro Histórico. Hoy en la Tramoya, Microteatro en el Centro Cultural España. Platíquenos de esta temporada de Microteatro, por favor. De la temporada del Centro Cultural España, estas obras son obras que ya se montaron en el Microteatro en otras temporadas. Es una mezcla de ellas. Es una selección entre el Microteatro y el Centro Cultural España. Y son siete obras que están ahora montadas en el Microteatro Centro Cultural España. Una de ellas es la de Alina. Platíquenos de tu obra. Pues mira, es muy curioso porque ahora sí me preguntan, pero todas las temporadas de Microteatro son por un tema, ¿no? ¿Y estas qué? Porque están como revueltas. Le digo, son por nuestros dramaturgos españoles. ¡Exacto! Yo ya apodé esta temporada por nuestros dramaturgos españoles. Entonces es una cosa muy interesante porque finalmente pues las obras de Microteatro tienen cierta vida, ¿no? Cierta vida que es la temporada que te toca por el tema. O sea, ahorita al abrir una nueva sede en coordinación con el Centro Cultural España, pues tienen un poquito más de, pues de fechas, ¿no? Porque finalmente, aunque las producciones son pequeñas, son pequeñas en el sentido de que es en un espacio un poco más reducido, de que son obras de 15 minutos, pues es una producción hecha y derecha como cualquier otra producción. Y entonces esta nueva posibilidad de que tengan más vida los espectáculos está como muy padre. Aparte, bueno, ahora se ha dado una coyuntura muy interesante. Yo tengo una obra que se llama El Fan, que es de Alberto García Martín, un dramaturgo español. Y pues es una tragicomedia, ¿no? Es una obra que puede ser muy grande, pero también puede ser muy ruda y muy dura. Es la historia de un fanático que llega al camerino de un estandopero, de su ídolo, que además es un estandopero como de los nice, a decirle que él es el protagonista de su show. Porque todas las cosas que hace, que dice, que piensa, que los chistes que cuenta son sobre su persona. Si usa letras, porque su alentis está flaquito, sino porque no tiene novia. Todo, todo él cura que esté estandopero. Hace el show respecto a él. Incluso tal vez hasta los hija. Entonces, es una obra que viene de la temporada de microteatro de Por Locura. Es una obra que estamos como en este ruido de trastoque de la realidad, que a mí me parece como muy interesante, porque finalmente de pronto llegas a convivir con personas que tienen una, pues una visión de la realidad absolutamente peculiar. que el estandop es su propia realidad. Y eso es lo que le pasa como a este fan que llega ahí, ¿no? ¿Cuál es la transformación que se hace de micro, que son cuartos en una casona, al centro cultural? ¿Cuál es? ¿Sigue siendo micro? Sigue siendo micro. O sea, siempre es microteatro, pero ahora es microteatro. Toma el centro cultural de España y pues son pobres, ¿no? Porque les invadimos ahí. Ellos ya tenían algunas salas hechas y nosotros viendo el espacio creamos lo que necesitábamos, ¿no? Entonces dos salas nos las inventamos y tomamos el centro cultural de España. Y realmente ha sido muy padre, ha sido también una forma muy nueva para nosotros porque nos tenemos que ajustar a la manera de trabajo del centro cultural de España y pues el diseño. Y tienen todo un equipo de gente que nos ha ayudado muchísimo que la verdad es que estamos muy agradecidos con ellos porque pues es difícil, ¿no? Hacer este microteatro, hacer teatro y de pronto llegar a un lugar que no es nuestra casa, a la que no estamos habituados y a la que no, ellos no, no están habituados para nada, ¿no? Pero ha sido bien padre también ver cómo ellos disfrutan muchísimo del trabajo de los compañeros y que se quedan picados, ¿no? Y quieren ver otra y quieren ver otra y ya se quieren echar todo el circuito. Y nos están apoyando muchísimo en la parte de difusión para que esta sea, pues no nada más una aventura, ¿no? Tal vez podamos tener una sede alterna en la que pues se presenten a lo mejor de cuatro a seis temporadas por año y que funcione también como un microteatro por allá en el centro que llegue a otra gente. ¿Tienen ahorita en la sede oficial qué temporada? Bueno, está justo la temporada de Por Pasión que terminamos el 20 de diciembre y tal vez yo creo que lo más seguro es que sí hagamos una semana especial para toda la gente que nos necesita de fuera. Del 27 al 30 de diciembre yo creo que haremos una semana muy, muy especial de la temporada Por Pasión. Pero una de las cosas más bonitas de esta temporada es que estamos logrando abrir la cuarta categoría de microteatro, que es microdebut. Y microdebut para todos los estudiantes, no importa la edad, o sea, si uno está estudiando puede entrar, puede escribir. Y es muy interesante tener textos de estudiantes producidos por estudiantes, dirigidos por estudiantes y actuados por estudiantes. Entonces, yo espero que sea una buena aventura. Vamos a tener microtardeadas de teatro jueves y viernes de 4 a 7 de la tarde y ya luego nos seguimos con horario de centralización que ya toda la gente conoce. Obviamente tenemos que darle mucha atención a microteatro infantil porque es muy importante para nosotros motivar que los niños vean, les guste y quieran participar en el teatro, en escribir, en dirigir, en pintar, en vestirse de algo, ¿no? De sacarlos de la rutina de las maquinitas y a los papás también. Yo soy Enrique León y esto fue La Tremolla.